La violencia estatal es el uso intencional de la fuerza que hace un Estado para asegurarse el control de la población, para imponerse y conservar el orden. Tiene un fin, un objetivo clasista en el sentido de que el Estado garantiza que una minoría rica, la clase capitalista, se imponga sobre la gran mayoría de la población, que es la clase trabajadora. El Estado cuenta con el monopolio legal del uso de las armas y para poder ejercer la violencia cuenta no sólo con las fuerzas represivas, policía, gendarmería, prefectura y el ejército, sino también con leyes, tribunales, cárceles. En definitiva, toda una estructura que le permite funcionar. La violencia estatal es organizada y planeada y en general tiene grados de intensidad que dependen de una serie de factores como la conflictividad social que haya en ese momento, los grados de resistencia social y también la combinación de la violencia con políticas de acuerdo o consenso. Porque no es que un Estado puede gobernar solo con la fuerza, inclusive hasta cuenta con instituciones del orden civil que contienen socialmente a la población. También pueden variar los niveles de violencia si se desarrollan bajo un gobierno constitucional o una dictadura. La violencia estatal puede ser física o también puede no serlo. Esto, esto y esto es violencia y ha sido usado históricamente para reprimir las protestas obreras y sociales. Pero también se habla de violencia estatal cuando vemos esto. Ya sabés lo que es la violencia estatal. ¿Qué otra cosa querés que definamos por izquierda? Dejanos tu comentario y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!